hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de youtube el día de hoy les vamos a mostrar nuestra cita hace mucho que no tenemos una cita y hoy por fin dejó de llover y el clima está delicioso así que hemos venido a este lugar. 여기 이름이 뭐에요? 한조 석댄가요. 여기 뭐에요? 처음에 와. 여기 한조 스트리트에 있는 엄청 긴 아케이드에요. 그리고 여기 커피숍? 가게? 다 있어요. 여기서 그냥 살 때 필요한 것들 다 있어요. 오 재밌겠다. 가자 가자. бизнес의 독도 그리고 로컨드&계없이 hempenos 할 수 있는 원래는 좋은 회사님. 이렇게까지網스 don't tell them how to fare 이 정도ıy biri 반쯤 토마토 인연 passar throws ¿Qué es esto? Yo estaba en el Kaku Nidón Yo hice un Kaku Nidón Kaku Nidón Oyaquodon ¿Qué es esto? 700 yen Pero no es muy bien Pero no es Kaku Nidón Oyaquodon no es bueno Oyequodon ¿Qué es esto? Me gusta mucho Ya encontramos el lugar donde queremos comer Este lugar que tienen el lunch Y vean que bonito Vamos a entrar ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta ese Sí Veamos que tienen en el menú de lunches Todo en japonés Ok, necesitamos el traductor ¿Pongyok chuseyo? Ah, sí ¿Pongyok chuseyo? Sí Ah, escoo Me importa ¿Pongyok chuseyo? Ok Y con Y con Salad Súper Y con Y Yang Júferro Y Sos de sal. O sea, Y es como un sal. O sea, un sal. Y es un sal. Y es un sal. Un sal. Un sal. Un sal. Sí. Un sal. Y también. Estorado. Y. 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 chicos, ya llegó la comida y está enorme vean el tamaño de mi mano y el tamaño del plato itadakimasu mi mano tiene que ir wow wow creo que no me hagas mucho me hagas mucho itadakimasu 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 wow 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 it's the people as i noexalti ch Rex chahahaha y ch ab�� y Hey y el m y y Chicos, este tipo de calles comerciales se encuentran en casi todas las ciudades de Japón La mayoría ya son construidas desde hace muchos años Y normalmente están cerca de templos y de lugares donde vive la gente Entonces tienen todos los locales y todas las comodidades que necesitamos las personas para vivir a gusto O también hay otras, las más nuevas, que están construidas ya cerca también de las estaciones de metro o de autobús Y son muy bonitas y divertidas Si vienen a Japón, yo les recomiendo venirse a pasear por estas calles Son muy de los locales y hay mucho, mucho que ver ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí Para eso, los peinos nunca van a bajar Miren, este es un supermercado Y todas las bicicletas estacionadas Para que vean que la gente aquí en Japón anda mucho en bici Es importante traer tu máscara Siempre ¡Qué bonitos! Ya encontramos el lugar para el postre Es una tienda de dulces tradicionales Hola 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 un poco de agua 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 no, un poco de agua no, un poco de agua Hayato está triste porque la cafetería no está abierta solo venden para llevar tu eres mi tinti tu eres mi tinti soy mi tinti soy una mala canción no, yo lo hice hoy yo lo hice hoy ¿singapoda? para cambiar de planes tendremos que ir a esta heladería bueno, qué triste vamos a tener que comernos un gelato qué rico qué emocion me gustó mucho la nieve wow, hay muchos sabores hay muchos sabores wow, hay mango y honey mango, orange y honey sí, es bueno chis 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 yo amo esta chis chis no, esto es un poco de agua está en la casa de ninja tradicional ninja ninja es una espada es dinero 3 horas later ¿Ninja? ¿Ninja iron gore? ¿Coco? Se ve bien Yogi no voy son Hija soy, no, sesame, vegan, milk free, gluten free, organic and coral, it's a superfood Miren aquí tienen las fotos de cuando están preparando los helados Wow Después de 3 horas ya vamos a ordenar aquí en la maquinita Ehh... Ehh... Toc Tu flavor one Tu flavor one Yesss Yesss Toc Hija Ah, hay que hue Ah, pero esta hueca ha a 120cm , es de la ma registering No... 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 Es de lalists mi chien pero no... Hija Ehh, ¿nó? ¿Quién vamos a buscar dos? Ehh... Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ya tenemos nuestros helados! ¡Oh, sí! ¡Vean, qué rico! Les voy a explicar de qué es cada uno. ¡De hala, dos, y a la tachana! ¡Data, la tachana! ¡Data, la tachana! ¡Data, la tachana! ¡Miren! El mío es helado de mango, helado de queso y este es de banana con semillas de sésamo. Y Hayato pidió, obviamente, té verde y este es de frambuesa y de fresca. ¡Itadakimasu! ¡Vean, chicos! Mi helado combina conmigo. ¡Mango! ¡Mango! ¡Sesame! ¡Mmm! ¿Masisto? ¡Mango! ¡Mango! ¡Oh! ¡Mango es mi fruta favorita! Hoyonde este Marshall es mi tachana paraotar funcionando el darkness y este hangoプirlo. ¡Mango, un Dorado conmigo! ¡Mango, un dorado e un dorado esbtavia! ¡Mango, un dorado! ¡Mango, un dorado! ¡Kíapract dans mi sujeción! ¡Mango, un dorado cobón! ¡Mango, un dorado! ¡N spoiledado para chcon! ¡Mango, un dorada, hasta que chino! ¡Mango, eso es limpio! ¡Mango, eso es granza! ¿Qué es esto? Es un interesante sabor. Es como... Mezis. No, 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 no. Pero no, 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 no. No, 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 no. Es una mezcla. Es diferente, ¿no? Muy bien. Es muy bueno. Es muy bueno. Es un buenSUurdo. Es muy bueno. Es mucho más. Esbrancho. Es un buen lindo dulce. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ayer dale por si va a ser hongo chicos me acaba de pasar algo triste porque iba caminando y vi algo que nunca antes había visto, una botella de agua de Hello Kitty que solamente se vende en Kyoto, así hice la maquinita exclusivamente en Kyoto y justo cuando la iba a comprar, solamente vale un dólar, pues que está agotada vean chicos que bonita es la Hello Kitty con kimono la quiero agotada por qué por qué y lo último que vamos a hacer ya en esta calle es que en Hayatito se tiene que comprar un taiyaki que son estos como pastelitos con forma de pez su favorito es el de fricoles dulces le encanta miren así los preparan sabe muy rico pero yo estoy muy llena ya no me sabe sí 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 y no 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 sí sí no no Gracias por ver el video.